¡Me voy a preparar una cena deliciosa! ¡Lo siento, Sheriff! ¡Tengo prisa! ¡McQueen! ¡Detente ahora mismo! ¡Te atraparé! ¡De todos modos! ¡Vaya! ¡McQueen! ¡McQueen! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Dinosaurios! ¡McQueen! ¡Quedas arrestado! ¡Ey! ¡Ey! ¡No hagas eso! ¿Pero qué hiciste? ¿Dónde estamos? ¡Quiero ir a casa! ¡Sheriff! ¡Cuidado! ¡Ay, mamita! ¡Está muy alto! ¡Sheriff! ¡Aguarda! ¡Te salvaré! ¡ícia! ¡M Metro! ¡Esario! ¡Se acción! ¡Bústame! ¡Bústame! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Vaya! ¡Tengo una idea! ¡Salta! ¡Lo intentaré! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Oh! ¡Ahí voy! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Rápido! ¡Oh! ¡A la máquina! ¿Cómo funciona? ¡Sheriff, no me moleste! ¡Mamá! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Oye, dinosaurio! ¡Atrápame! ¡Sí! ¡Ven a mí! ¡Espero que mi plan funcione! ¡Uno, dos, tres! ¡Dulces sueños! ¡Sheriff! ¡Venga, rápido! ¡Espérame! ¡Adiós! ¡Lo recogí todo! ¡Gracias, McQueen! ¡Pero igual te pondré una multa! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Ja!